En la siguiente práctica explicaremos la técnica correcta para la siembra y el desarrollo de bacterias. La siembra es una técnica para el aislamiento de microorganismos. En esta ocasión utilizaremos muestras del elevador, la taza del baño, el lavamanos y de la mano de un estudiante, todas estas recolectadas en la Universidad de Anáhuac. Esta práctica es de suma importancia en la formación de un médico anáhuac dado que nos ayuda a identificar y observar algunas colonias bacterianas y así distinguir su morfología y tipo de crecimiento y todo esto nos ayuda a un mejor diagnóstico y tratamiento. Para la práctica número 4 necesitaremos dos placas de agar de sal y manitol, una placa de agar nutritivo y dos placas de EMB, isopos estériles, una asa bacteriológica, tubos estériles con rosca y un mechelo de dulce. Para el procedimiento de esta práctica tomaremos el isopo de la muestra que se guardó previamente en el tubo estéril de rosca y aparte con el isopo que ya contiene nuestra muestra inocular una esquina de la placa para proceder con la siembra. Una vez que tenemos nuestra placa inoculada en un extremo procederemos a esterilizar el asa bacteriológica. Luego enfriaremos en un borde de la placa y procederemos a hacer nuestra primera estría en el primer cuadrante. Recordemos que esos pasos serán tres veces hasta tener sembrados nuestros cuatro cuadrantes. A combinación discutiremos los resultados. En la primera muestra tomada del elevador que se cultivó en un cultivo nutritivo se observó una colonia de color amarillento, aspecto circular, textura cremosa y en la segunda muestra tomada del baño se observó una colonia con aspecto lobulado y de color rojizo con textura rugosa cultivada en un cultivo de etné. En la tercera muestra tomada de la llave se observó una pequeña colonia de microorganismos de aspecto circular, coloración rojiza y textura rugosa. En la cuarta muestra tomada de la mano se observó el crecimiento de una colonia de gran tamaño de aspecto liso y plano de color amarillento en una superficie delimitada con borde a unbrulado. En práctica explicaremos las técnicas para la identificación de estafilococos y su diferenciación entre distintas especies utilizando las técnicas de catalasa y coagulasa. Esta práctica es de suma importancia para la formación de un médico anáhuac dado que estafilococos es uno de los patógenos más comunes y el responsable de muchas patologías graves. Para la práctica número 8 necesitaremos varios materiales, placas de agar de sangre, placas de agar de sal y manitol e isopocisteriales para la toma de muestra de exudofarín genasal, kit para la toma de la muestra sanguínea para la prueba de coagulasa y tubos de ensayo y peróxido de hidrógeno al 3% para la prueba de catalasa. Procederemos a tomar la muestra del exudado faríngeo y del exudado nasal y rotular las placas. Luego procederemos a descargar las muestras en los medios del cultivo, sembraremos las muestras por los cuatro cuadrantes y finalmente incubaremos. Para la prueba de catalasa colocaremos 3 milímetros de peróxido de hidrógeno al 3% en un tubo de ensayo. Con un aplicador de madera tomaremos una colonia bacteriana y la introduciremos en el tubo de ensayo. Para la prueba de coagulasa una vez extraída la sangre y centrifugada solo tomaremos el plasma. Luego tomaremos muestra de la colonia bacteriana y la homogenizaremos con esta. Una vez hecho esto incubaremos. Como se mencionó anteriormente se tomaron muestras nasales y faríngeas y se cultivaron en cultivos de agar de sangre y agar de sal de menthol. En los cultivos de agar de sangre se observó el crecimiento de microbiota normal y en el cultivo de agar de sal de menthol se observó el crecimiento de colonias de estaficlococcus aureus característicos por su color dorado. La prueba de catalasa se mostró positiva debido a la combinación de la muestra con el peroxido de hidrógeno al 3% que reaccionó con un burbujeo. De igual manera la prueba de la coagulasa se mostró positiva debido a que después de la incubación pertinente la muestra se coaguló.